Yo le vi, tetitas de limón, dulce, dulce, dulce y fina, me miro con ojos de ratón, dulce, dulce, dulce y fina, yo le vi, carita de bombón, dulce, dulce, dulce y fina, y sus ojos expresaron muchas noches de pasión, dulce, dulce, dulce y fina, dulce, dulce y dulce y fina, dulce y dulce, dulce y fina. Y me dio momentos de pasión, dulce, dulce, dulce y fina, me entregó alma, vida y corazón, dulce, dulce, dulce y fina, en el cambio ella fue la que ganó, dulce, dulce, dulce y fina, me dejó muy roto el corazón, dulce, dulce y dulce y fina, y se le hizo el corazón. Dulce, dulce, dulce y fina Dulce, dulce y dulce y fina Dulce y dulce, dulce y fina Y me dio momentos de pasión Dulce, dulce, dulce y fina Me entregó alma, vida y corazón Dulce, dulce, dulce y fina En el cambio ella fue la que ganó Dulce, dulce, dulce y fina Me dejó muy roto el corazón Dulce, dulce y dulce y fina Que aún quedan trozos por las esquinas Dulce, dulce, dulce y fina Aún quedan trozos por las esquinas Dulce, dulce y dulce y fina Dulce, dulce y fina